En la cima más alta estoy Contemplando las nubes y el sol Hoy puedo ver hacia donde voy Hoy he descubierto quién soy Solamente una vida que se va Donde estuve, donde voy ahora Y despierto de madrugada Mi canción la escribo a esta hora Y despierto de madrugada Mi canción la escribo a esta hora Ahora rompo el silencio así Botándotelo todo a ti Y si me quieres escuchar Quédate un rato por aquí Hay cosas que no se pueden remediar Sucesos que son mejor olvidar Perdonar el pasado y caminar El sendero clarean allá al final Y tú me has venido a acompañar Dos almas que recorren la ciudad Quédate un rato por aquí ¡A la corte del estado! ¡A la corte del estábrica! ¡A la corte del estado! Ahora mi canción le hacía